Hola que tal bienvenidos a una nueva caminata en esta ocasión nos encontramos en los alrededores del campus central de la universidad de el salvador conocido también como la ciudad universitaria en esta ocasión nos encontramos aquí con omar que vamos a recorrer una de tantas calles que terminan en esta universidad que tal omar hola armando todo bien pues aquí sí como tú lo mencionas aquí nos encontramos afuera de la universidad de el salvador en esta entrada cerca de la facultad de ciencias económicas y jurisprudencia de hecho armando esta universidad toda la parte de la ciudad universitaria fue la adquisición de estos terrenos armando fueron adquiridos alrededor del 4 de diciembre del 37 bastante hito casi 100 años y toda la construcción incluyó desde 1949 a 1970 cuando ya todo el campus ya fue construido y todavía quedan todavía unos espacios verdes bonitos ahí adentro y aquí con este con esta toma armando de un lugar bien icónico para todos los estudiantes de la universidad que es mi pequeño jardín que hoy ya no existe así es ese centro de entretenimiento visitado por muchos estudiantes a lo largo del tiempo en lo que pues es el inicio del boulevard universitario que es la ruta que nos compete este día omar correcto van aquí nos pasamos toda la parte de la avenida don bosco que circunvala una de las partes de la universidad el salvador y pues ya nos metemos acá armando por todas estas colonias que se encuentran sobre el boulevard universitario así es aquí tenemos algunas colonias importantes de esta zona de san salvador como son por ejemplo la colonia centroamericana la colonia san luis algunos otros repartos que están ahí satélites también creo que también está una urbanización san jose no estoy muy seguro acá en el boulevard universitario pues se encuentran algunos lugares que tienen historia también de diferentes rubros del comercio y el entretenimiento correcto armando aquí vamos a ir en todo lo largo de este boulevard vamos a ir descubriendo diferentes espacios y como tú lo mencionaste de diferentes rubros verdad la diversión y todo de hecho armando aquí en bueno en las en esta acera de esta parte de acá estamos estamos caminando por la zona de la colonia roble que bien conocida armando por su parque que se encuentra aquí a pocos metros del boulevard universitario y que es un espacio arboreado muy bonito en una forma así como circular de hecho todas estas colonias de acá aparte de tener una arborización que en la mayoría de sus calles también tienen diferentes parques si es correcto tenemos por ejemplo ya mencionabas el parque de la el parque el roble conocido como el parque el roble que pertenece a la colonia del mismo nombre y también a la centroamericana que son colindantes estas residenciales o colonias también aquí podemos notar el avance económico a lo largo del tiempo que tienen estas calles y avenidas principales en las diferentes ciudades importantes del salvador el boulevard universitario no es la excepción estamos viendo esa construcción que probablemente van a ser edificios de oficina o apartamentos en donde originalmente ahí se encontraba una vivienda o mar si armando de hecho en la caminata que hicimos en diferentes casas de esta acera observamos diferentes placas relacionadas a la construcción de esas viviendas de la iva de la época de auge digamos de la del instituto de vivienda urbana 50 60 una parte de los 70 también también se dedicó a la vivienda unifamiliar de hecho la iva también y desarrolló diferentes colonias como la guatemala como la costa rica que también firmaban estas casas o la mayoría de las casas con estas plaquitas pequeñitas que aquí caminando en este bulevar nos dimos cuenta de que también existían estas casas y aquí armando ya llegamos cerca de como mencionaba anteriormente el parque de la colonia roble vamos a seguir caminando acá y en este espacio armando ya vamos a ver diferentes comercios bastante conocidos aquí en san serrador si de hecho bueno en la toma que teníamos esa casa de esquina color azul ahí no sé si opera operaba una escuela para sordos era un centro importante de este de este tipo de educación aquí en la zona de enseñanza de lesa y pues todas esas habilidades de comunicación por medio de señas y otros recursos bueno y acá tenemos uno de los podríamos decir sobrevivientes armando porque bueno no sé si se recuerdan bastante nuestros está nosotros ustedes que que nos están viendo pero allá por los años de los 80 90 hubo un auge de las salas de té armando y de hecho esta es una de las pocas sobrevivientes que podemos decir de esa época que todavía existe que es la sala de té balche la sala de té balche que junto con otras también en la zona de la colonia médica la zona de la cuarta calle y así pues en diferentes puntos de san salvador se encontraban estos estas viviendas porque en su momento se utilizaban para eventos sociales era una había toda una cultura del evento social entre la comunidad femenina de la época de los 70 hasta ya bien entrado a la década de 1990 siglo pasado correcto hermano bueno y aquí vemos otro espacio también de tradición aquí en el bulevar universitario que es los multicinema reformas o los cines reformas que bien interesante que en otra caminata que hicimos sobre la calle gabriel amistral correcto mencionamos también otro de los cines de antaño que era el cine vieites que después transforman el cine variedades y este era prácticamente la competencia buena parte de este y otros cines eran la competencia directa de vieites y compañía que es de la familia hundan mirela instalaron este cine acá en la zona y pues en realidad la característica común al menos en la actualidad desde que el cine reforma pues es muy accesible para la comunidad universitaria de la universidad de el salvador o mar creo que muchos estudiantes a lo largo de las décadas han visitado el cine reforma en su época de estudiantes universitarios correcto armando bueno y esta cadena de cines prácticamente que fue bastante famosa aquí en el país con su marca multi cinemas de hecho la empresa se casi nesa pero mente ellos fueron también dueños de diferentes cines aquí en el país armando como por ejemplo el gran majestic en el centro histórico de san salvador los cines iberia en el barrio santanita y muchísimos otros verdad como el cine parís podemos mencionar también el cine caribe en frente de las plazas américas entonces eran la competencia directa de vieites y compañías y corre aquí pues ya estamos también dejando el edificio gerona que tiene en sus instalaciones una de las primeras sucursales de la pisa nova que es una tradición salvadoreña esta pizzería que tenemos la duda a la fecha si este es la ubicación original o la primera sucursal o si se trataba de la sucursal que se encontraba sobre la plaza suiza allá en el bulevar madrid enrique araujo correcto armando lo que sí estamos seguros es que pisa nova es la segunda pizzería más antigua del país por detrás de pizabum así es pizabum la legendaria pizabum que se encuentra pues allá sobre la pedra madrid enrique araujo también y que tiene una gran tradición también de de este estilo de cocina italiana aquí en el salvador correcto armando pisa nova que ahora se ha separado en dos marcas novísima y pisa nova famosísima por esa pisa de masa delgada que la puedes combinar muy perfectamente con una cerveza que de hecho de dentro de su dentro de su menú te venden los los combos de pizza y cerveza que también esta pisa nova es bastante frecuentada por los estudiantes de la universidad de el salvador por la cercanía verdad si de hecho en su momento hubo una sucursal de esta de esta pizzería en la colonia jardines de guadalupe de antiguo cuscatlán cerca de la entrada peatonal de la universidad centroamericana josé simeón cañas así que de alguna manera podemos decir de que pisa nova está bastante asociada con el estudiante universitario para alimentar al estudiante universitario así es así es y aquí pues ya nos vamos seguimos adentrándonos sobre el boulevard universitario y acá así es un poco residencial y tenemos la aparición por ahí de ese pequeño hotel boutique que se llama hotel san jose muy bonito que es la adecuación pues de esta vivienda de época verdad para alojar a sus visitantes que de hecho mencionar que la zona del bulevar universitario y las colonias circundantes son un punto de llegada para mucho extranjero que viene a el salvador plan de turismo o por trabajo también hay una cantidad de extranjeros que trabajan con organizaciones no gubernamentales que se instalan en esta zona por la cercanía de la universidad por la cercanía de alguna de estas organizaciones que están alrededor de la ciudad universitaria entonces la zona del bulevar universitario la colonia el roble centroamérica san luis permiten que las personas extranjeras pues tengan acá su residencia temporal y por eso la aparición de estos pequeños hoteles que no solamente se encuentran sobre el boulevard sino también en algunas de las calles aledañas al boulevard y que ciertamente están cerca de la de las entradas de la universidad de salvador correcto armando de hecho todo ese podemos mencionarlo como ese auge del del alojamiento para personas extranjeras que trabajen en ongs se da también armando por dos efectos uno de ellos es por el tamaño de las viviendas el tamaño de la colonia san luis y todas estas colonias aledañas que hemos mencionado anteriormente son en algunos casos de una planta o de dos plantas y pueden avergar hasta 45 cuartos en su diseño original porque estamos hablando de casas de principios de los 80 entonces el gran espacio de estas casas se da también para alojar estos diferentes comercios como tipo hoteles hostales y también organizaciones o empresas pequeñas sigo también aquí también fungen bastante las el modelo de lo que conocemos como pupilajes que son estos espacios donde es la vivienda completa se se renta por habitaciones y se tienen espacios comunes donde hay convivencia de todos los inquilinos de la vivienda pero cada quien pues paga la renta de su espacio de su habitación es correcto que funciona mucho para estudiantes por ejemplo que vienen del interior de la república y que necesitan un espacio donde quedarse acá pues por su jornada de estudios si hermano y de hecho ese ese aspecto bien arraigado en todas las colonias que se encuentran alrededor de una universidad grande de hecho también otro de los mercados de pupilaje podemos mencionar más grandes que tiene el área metropolitana son los alrededores de la universidad de centroamericana José Simeón Cañas que en Antiguo Cuscatlán pueden encontrar diferentes opciones para todas las personas que estudian en los alrededores ahora verdad me imagino que con el tema este de la situación mundial de salud ya eso ha bajado un poquito porque la mayoría de personas posiblemente están estudiando desde casa pero previo a esta situación si era bien común estas opciones de pupilaje sí correcto así que es como una característica muy particular de toda esta zona aquí ya nos hemos pasado la avenida Izalco y con eso marcamos como el inicio del desarrollo de la residencial San Luis y todas las residenciales pequeñas que se instalan alrededor de la misma porque el complejo total de la residencial San Luis no solamente comprende la residencial como tal sino que como que los solares adicionales que estaban alrededor de la construcción fueron adquiridos y explotados urbanísticamente en lo que ahora estamos viendo que tenemos en este momento pues en este tramo del bulevar universitario que acá sí es específicamente una zona bien residencial y como podemos notar también hay comercio muy relacionado a necesidades o servicios que se brindan a residentes de la zona correcto como tiendas podemos mencionarlo tiendas restaurantes pequeños panaderías todo lo relacionado al comercio para que las personas que viven en sus alrededores tengan acceso a diferentes productos verdad para no ir a un centro comercial o a un supermercado más grande aunque sin embargo en años recientes la colonia San Luis pues se llenó de centros comerciales como por ejemplo el mismo centro comercial San Luis verdad de hecho es una construcción bastante reciente en el cual dentro del auge de los centros comerciales pequeños en el área metropolitana de San Salvador este nace como una solución para solventar esas necesidades de esta zona y así evitar que todas las personas que habitan en esta zona de la San Luis y alrededores se tengan que movilizar a otro lado de la área metropolitana como por ejemplo el centro comercial más cercano a este podemos decir que es metro centro pero que está bastante lejos de esta zona sí que ya es pues un desarrollo mucho más grande de centro comercial o como por ejemplo esta pequeña plaza que veíamos en pantalla hace un momento y pues así es como funciona digamos el comercio de esta zona que es altamente residencial que colinda un poco con la zona de Miralvalle y ya llegando casi aquí a la avenida Bernal que es donde finaliza toda la zona de la residencial San Luis y sus anexos porque por ejemplo aquí estamos llegando a una parte donde ya son en la modalidad de condominios por ejemplo este que tenemos a la izquierda el condominio residencial San Luis correcto, es una residencial un poco más pequeña en este modelo de condominio donde son como una especie de apartamentos los que se encuentran acá que comúnmente se llaman aquí como óptuples ajá o dúplex o que son así como viviendas compartidas o espacios compartidos donde hay dos viviendas en una sola por ejemplo correcto y nada aquí ya llegando a esta zona interesante que es la zona del hospital militar central esta es la parte como trasera del hospital su entrada principal se encuentra sobre la avenida Bernal pero esta es la segunda instalación del hospital militar central de la fuerza armada la instalación original pues es la que conocimos en la caminata que realizamos en la zona de la Alameda Roosevelt de San Salvador que también pues fue conocida en su momento como la doble vía ahí se encontraba la instalación del batallón de sanidad militar y el hospital militar central que posteriormente ya en la década de los ochentas se traslada a esta ubicación que era mucho más grande, más amplia y que podía ofrecer más espacio de acomodamiento para los pacientes que se acercan a este nosocomio correcto Armando, impulsado por el expresidente de la república Arturo Armando Molina ya a finales de los años 70 y es bien interesante esta construcción Armando ya que el edificio original o el edificio principal que en donde aloja todas las áreas de hospitalización es en forma de H de hospital, de hospital exacto, de hecho este hospital servía anteriormente 100% a toda la comunidad militar incluido todas las personas que tienen algún rango militar y sus familiares correcto posteriormente este servicio fue ampliado para personas en general así como diferentes servicios de los militares fue ya cualquier persona podía ir a ingresarse para pasar algún tipo de consulta hospitalización aquí en el hospital y también se encuentra en esta zona toda la parte de COPEFA y también de la farmacia Cefafa así es, el centro de farmacia de la fuerza armada exacto, el centro farmacéutico que fue creado alrededor del 16 de junio del 68 entonces toda la organización central podríamos decir o la parte administrativa de Cefafa también incluye esta parte del edificio que vemos acá Armando que es todo estos últimos metros ya del boulevard universitario universitario, ya colindante con la avenida Bernal que es la que tenemos casi que en pantalla esta avenida que recorrimos en alguna manejada hace unos, hace un tiempo y que les invitamos a ver para que la conozcan y vean pues ahí por donde más o menos estamos ubicados y bien, con estas tomas Omar nos vamos despidiendo agradeciéndoles pues por su compañía en estas caminatas y no olviden darle al botón de suscripción a la campanita de notificaciones para que estén siempre pendientes de todo lo que publicamos acá en su canal correcto, muchas gracias por acompañarnos nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho